Doctor Félix Donigro, abogado constitucionalista y gran amigo de la casa. Félix, buenos días, gracias por la gentileza de siempre. Nacho Rivero saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buen día. ¿Qué tal, Toro? Por ahí escuchabas lo anterior que hablábamos de salud, ¿no? Y digo, y eso nos toca a todos, lo que vemos en el día a día de la salud. Y yo te traigo a esto, ¿no? Con estos despelotes terribles que tenemos. Vimos el espectáculo del Senado, que yo la verdad que... Yo me imagino lo que me vas a decir, pero quiero que vos le traduzcas a la gente ¿Cómo debe leer eso? Porque a mí me pareció escandaloso, pero también me pareció muy abusivo. Sí, digamos, siempre es escandaloso. Políticos, ya sea el Congreso o el Poder Ejecutivo, tomen decisiones o dicten normas contrarias a la Constitución o a la interpretación que de la Constitución hace la Corte. Eso es siempre una afrenta al funcionamiento de las instituciones. Pero tampoco uno a esta altura del partido antirepublicano, antirepublicano desde la reclamación. A ver, el kirchnerismo no es un sistema... O sea, no cree en el sistema republicano. Pero no es que no cree en el sistema republicano porque lo interpretamos. Ellos lo dicen. A ver, es muy fácil, Nacho. Cuando uno le explica a los alumnos en qué consiste un sistema republicano, uno les dice, miren, la característica principal del sistema republicano es la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Esa es la principal característica. Si yo estoy todo el tiempo embistiendo contra el Poder Judicial, diciendo que no tiene que ser un poder independiente, sino un servicio de justicia. Esto lo dijeron ellos, lo dijo Menfo Sardinelli. Que no tienen que el Poder Judicial, en realidad los jueces, si quieren hacer política, tienen que formar un partido político. Que quién es un juez para dejar sin efec, declarar la inconstitucionalidad de una norma que dictan los órganos políticos jurídicos. A él nadie lo eligió, no fue elegido. Son erosiones al sistema republicano. No es que lo interpreto, lo manifiesta. Dicen que el sistema... Cristina Fernández ha dicho que el sistema republicano es viejo, que es del siglo XVIII. Bueno... Es raro, por una profesión de fe política e institucional de esta naturaleza, que el kirchnerismo quiera estar todo el tiempo embistiendo como Poder Judicial. A ver, tenemos a los cuatro miembros de la Corte... De juicio... Eso es... ...en bloque a toda la Corte Suprema, por el contenido de sus fallos. Ahora nos espantamos porque le dan un acuerdo a una jueza post-mortem, digamos. Post-mortem... Es muy bueno el concepto. Sinceramente, es el ADN que tienen. Por supuesto que uno siempre se... Todo uno dice, ¿y qué querés que hagan? ¿Que hagan lo que va contrario a su naturaleza? Si son así. ¡Son así! Es decir, el tema es que todavía hay un 30% de gente que cree que la solución está dentro de este mismo régimen. ¿Sabés lo que recuerdo? El cuento del escorpión. Son escorpiones. Y yo también digo, son descuidistas. Viste, venía a Ganancia, venía al Quinedes. No sé cómo fue que viajó una senadora que tiene que dar muchas explicaciones, que se llama Kegler. Y ahí el descuidismo y el escorpionismo quinedista metió lo de Figueroa. Claro. Claro, exactamente. Bueno, lo que pasa es que ellos son los escorpiones y nosotros todavía hay mucha gente que se disfraza. Quieren volver a subirse arriba al escorpión para que los haga cruz. Si hay alguien más escorpión que el candidato o presidente que tiene, Sergio Massa. Dios, venía. Ese tipo es capaz de dinamitar su propia familia con tal de llegar al poder. ¿Sabés qué me impactó mucho, Félix? Ayer me impactó mucho. Me impactó muchísimo. Porque vos podés estar o no con el peronismo. Yo hace 42 años que hago esto, ¿no? Empecé antes de que recobrimos la democracia y cubrí muchos años gremiales. Entonces, que el autosindical, los muchachos, canten la marcha peronista. Inclusive yo muchas veces lo tuve que cantar como una morada, ¿no? Me hacían cantar la marcha porque estaba por arriba la vida. Pero, o que digan ellos, primero está la patria, después los hombres, después el milito y por último los hombres. Pero ya cuando lo dijo Massa, yo la verdad que no le creí, Félix, porque eso no lo puede decir cualquiera, ¿viste? Pero, a ver, vamos a suponer, porque están las teorías de aquellos que dicen que Massa no es un hombre del peronismo, que en realidad todos saben que Massa es un... Está bien, no importa. Vamos a avalar esa hipótesis. Pero, ¿se puede confiar en un hombre en el que de pronto te pega un volantazo y te deja...? Me parece que no. Entonces, no importa si él no cree el lugar en el que hacía estuvo, porque sinceramente no lo cree. Pero que haya un movimiento sindical que se le pliega y que de pronto apoyan al... El movimiento sindical, los que definen a los trabajadores, apoyan al ministro, el rey de inflación. Apoyan al rey de la devaluación. La pobreza, 40,1, 50 y pico para jóvenes. Bueno, pero entonces, ¿te das cuenta, Nacho, que el problema a veces uno mira para arriba? ¿Vos te das cuenta que el problema lo tenemos entre nosotros, entre la gente? Sí, sí. O sea, creo... Alberti lo decía con toda claridad. La calidad de los gobernantes depende de la calidad de los gobernados. Y si nosotros todavía tenemos un 30% de tipos que están creyendo que esta es la solución, y otro 30% que creen que la solución es la de un intemperante anarquista libertario, pero bueno, el problema... A ver, miremos entre nosotros, porque algo nos está pasando como sociedad, como electorado. Coincido, Félix. Y ahora tengo una pregunta bien técnica por tu sabiduría. ¿Cómo sigue en los libros, lo que vos enseñás, en lo que una luna te diría para que lo apruebes, que vos, que sos bastante exigente y muy querido por los saludos al mismo tiempo, planteamos el tema este del Senado, de lo que hizo la Corte, la jueza Figueroa. Entonces, pregunta de examen, ¿cómo sigue esto correctamente? Bueno, a ver, es probable que el lunes o martes el presidente complete el trámite de renovación de Ana María Figueroa con el decreto de designación. El acuerdo ya está, el Senado, ahora el presidente tiene un decreto designándola, nombrándola nuevamente, ¿no? Bueno, eso lo publica en el boletín oficial, que Ana María Figueroa, con el ejemplar del boletín oficial en la mano, va al Consejo de la Magistratura, y les dice, bueno, muchachos, aquí estoy, al estilo Franchera, cuando dice hermoso día, ¿no? Sí, hola. Sí, sí, sí. Acá estoy. Bueno, y me nombraron de vuelta, miren que... Lo diré que ganarraje. Exactamente. Qué locura, qué locura. No, pero mire, está el fallo de la Corte, sí, bueno, está el fallo de la Corte, pero yo tuve el acuerdo del Senado y me decían otra vez el presidente. Y el Consejo de la Magistratura dirá, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle a la Corte a ver qué opina, porque, qué sé yo, parece lo más lógico. Y cuando vuelva a la Corte, los cuatro integrantes de la Corte que se van a estar reponiendo del ataque de carcajadas que les produjo el acuerdo del Senado, se van a reponer y le van a decir, señora, ya le dijimos que usted se hizo en su cargo. Bueno, sí, pero el Senado me aprobó el pliego, el presidente, bueno, mire, vamos a una cosa, usted ya se hizo en su cargo y el acuerdo que le dio el Congreso y la designación del presidente son extemporáneos y como tal, si son extemporáneos son nulos y son inconstitucionales. Así que, no desarme la valija, señora, usted se vuelve a su casa. No hay recuperación de cargo ni nada por el estilo. Esto es lo que va a pasar, yo lo digo así, medio con sorna, medio, este, pero esto es lo que va a terminar o... voy a decir que la Constitución le hizo cesar. Mirá, vos imaginate a un médico en un quirófano. Sí. Se le muere el paciente. Con una medicación, con un suero intravenoso, se murió, doctor. No, pero quiero darle esta medicación. No, se murió. No debe nada. Claro, no hay nación posible. Lo que pasa es que, ¿dónde empieza y termina el conflicto de poderes? Porque uno dice, bueno, es un conflicto de poderes. ¿Ellos pueden seguir insistiendo y se plantea el tan temido conflicto de poderes, Tordo? No, no. No, mirá, el conflicto de poderes, siempre, cuando hay poderes independientes y el de poderes en los que hay controles cruzados, porque así lo establece pesos y contrapesos, ¿no? El sistema de checks and balances que establece el sistema republicano. Siempre que ocurre eso hay algún conflicto por ahí. El tema es que se soluciona dentro del sistema. Imagínate que el presidente veta una ley y, bueno, de algún modo se produce un conflicto de poderes. El juez declara la inconstitucionalidad de una norma y, bueno, se declara un conflicto de poderes. Acá, en este caso, hay un poder judicial que dijo una cosa y el senador que dice, ah, le doy el acuerdo igual. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Simplemente vuelve a la corte y la corte dice no va más. Ahora, la jueza va a decir yo, no, yo me quedo. Bueno, mire, no me obligue a tener que poner un policía en la puerta como de los Pinos a dejar la entrada, señora. Claro, señor. Es muy fácil, se pone un cano en la puerta. La cuestión de fondo, ¿no? Es decir, los sauces y o tesur, causa que reabrió el tribunal con dos integrantes. Por ahí también pueden ganar tiempo porque el tribunal se puede abocar a la instancia que sigue en materia de corrupción en la obra pública con los sauces y o tesur o logra lo que quieren que es ganar tiempo. No, no. La causa, los plazos procesales y el trámite profesional de la causa no se detiene. No nos olvidemos que Ana María Figueroa fue reemplazada por Alejandro Eslocar. O sea que, y la presidencia de casación que tenía Figueroa la tiene ahora Borinsky. O sea que, en definitiva, las causas van a seguir. Hay una apelación del abogado Cristina Fernández respecto de esta decisión de casación de que se haga el juicio oral en los tesur los sauces. Bueno, eso es una apelación pero la designación esta, el acuerdo este que se acaba de brindar no va a frenar las cosas, la causa seguirá adelante con toda la lentitud y con toda la parsimonia que siguen las causas siempre, ¿no? pero no hay aquí una obstrucción ni una demora. decirle lo que pretendía que le diga a Fernández con esto, él le va a dar la causa no lo va a lograr definitivamente. Ferry, como siempre, sos muy amable, muy gentil, te deseo un buen fin de semana, gracias por la amabilidad de siempre, la gentileza, la claridad, te mando un fuerte abrazo, que descanses el fin de semana y como siempre a tus órdenes, ¿eh? Igualmente, Nacho, el buen fin de semana para vos y todos en la audiencia. Gracias, profesor, Hasta la próxima, gracias. Gracias, el doctor, el profesor Félix Lonigro, abogado constitucionalista eminente, de sus opiniones más respetadas, un hombre además con una valentía y una claridad en sus dichos, un hombre muy respetado desde la Universidad de Buenos Aires a todos los claustros donde enseña Derecho Constitucional, conversando con nosotros, es clarita la cosa, no se puede, no hay mucho para forzar. Gracias.